¿Capacidad, preparación para hacer este contralor del Estado? Pues a lo mejor sí, a lo mejor no. Pero hay un organismo, de acuerdo a la ley, alguien que tiene que tomar la decisión de mi nombramiento o no. Si ese órgano, facultado por la ley, para validar mi nombramiento, y lo valida, la responsabilidad es de quién va a caer. ¿En mí o en el orden? Para mí la responsabilidad no es de última instancia de la contraloría. Es del propio Congreso entonces. Pues sería la del Congreso que fue Quinto Morales.